Soba ese chivo mami, sóbalo Chibiriquito El chivo no tiene nombre, bonco Chibiriquito Chivo, chivo, mandolico, tu baby Ay, que chivo dice ve, chivo dice ve Pero no se fue, bonco Chibiriquito Chivo, chivo, mandolico Triste vida la de Chivo, el animal que más pena Que sufre penas y penas Y después de muerto suena Triste vida la de Chivo, el animal que más pena Que sufre penas y penas Y después de muerto suena Chibiriquito Que el chivo no tiene nombre, bonco Chibiriquito Ay, que chivo, chivo, mandolico, tu baby Chibiriquito Oye, que chivo dice ve, chivo dice ve Pero no se fue, bonco Chibiriquito Chivo, 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 mandolico Su carne fue fricacé Pa' unos cuantos Con bancheros Luego su cuero sirvió Pa' la timba del timbero ¡Timba! ¡Buenas llegues! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música Chibiriquitín, chibiriquitón, chibiriquitón, tolón Mañen que se comió al chivo y luego su cuero sonó Chibiriquitín, chibiriquitón, chibiriquitín, tolón Ay, chibiriquitín, chibiriquitón, chibiriquitón, tolón Chibiriquitín, chibiriquitón, chibiriquitín, tolón Te digo que hicieron fricarse del pobre Chivo Caballero y luego el cuero pelmongo Chiviriquitín, chiviriquitón, chiviriquitón, chiviriquitón Chiviriquitín, chiviriquitón, chiviriquitón, torón Chiviriquitín, chiviriquitón, chiviriquitón, torón Mira mañana que se comió el Chivo y luego su cuero sonó Sómate, sómate